El día viernes celebraremos la Villa de Moya, el Día Mundial del Turismo, precisamente en una coordinación entre todas las concejalías de los diferentes ayuntamientos que lo conformamos. En esta séptima ocasión intentaremos que el Día Mundial del Turismo, igual que en otras ocasiones, se haga de manera conjunta. Y por ello, las diferentes concejalías de turismo de la comarca han intentado trabajar de manera coordinada para que todos los visitantes que quieran acercarse a Moya puedan hacerlo, ya sean locales o extranjeros, y descubrir lo que es el norte de Gran Canaria y todas las actividades que se llevan desarrollando en la mancomunidad y en los diferentes municipios desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre, en diferentes iniciativas que todos los ayuntamientos y las corporaciones han puesto en marcha. El acto principal de la conmemoración del Día Mundial del Turismo se celebrará, como digo, en la Villa de Moya, el viernes a las 12 del mediodía, en diferentes carpas que intentarán plasmar lo mejor de cada uno de los municipios que conforman la mancomunidad. Evidentemente, contaremos también con los estandes de representación del turismo de Gran Canaria, que ayudará a conocer no solo lo mejor que tenemos en el norte, sino también todo un elenco de actividades e iniciativas que se desplazan a todo lo largo de Gran Canaria y desde luego dan la fama que tenemos en Canarias. También es verdad que, como decía Raúl, el norte se caracteriza por otro tipo de turismo, un tipo de turismo que a veces no se nos relaciona, un tipo de turismo que tiene algo que ver con el sol en la playa y que también uno necesita descansar de él, el turismo de naturaleza. Agradecer especialmente la implicación del Ayuntamiento de Moya en este día, pese a coincidir con el Festival Costa Norte, que precisamente nos comentaban que se desplaza todo el fin de semana, que sin duda supone un esfuerzo extra para la corporación y que habían tenido pues un poco reorganizar sus actividades turísticas y sus actividades festivas para posibilitar que el Día Mundial del Turismo pueda celebrarse ese viernes. Y desde luego, especial agradecimiento a la consejería que año tras año nos brinda su colaboración para poder visibilizar el turismo en el norte de Gran Canaria. Hablábamos en la última reunión que tuvimos recientemente, precisamente para organizar tanto la rueda de prensa como el Día Mundial del Turismo en la Vía de Moya, que cabía la posibilidad del año pasado, el año que viene, perdón, aprovechando el hecho de que celebramos el 50 aniversario del Patronato de Turismo de Gran Canaria.